Ya llegó la primavera a Telesur y trae una gran promoción. Si contratas el viernes 20 o sábado 21 de marzo, Telesur te hace un 30% de descuento en el contrato. Pagas solo 161 pesos. Solo necesitas copia de credencial de lector y copia de comprobante de domicilio. Si sabes de alguien que no tiene Telesur, ve y dile de esta promoción. No te dejes sorprender. Telesur es tu mejor opción en televisión por cable. Con Telesur tendrás canal local y regional. Atención personalizada, sin contratos forzosos, señal independiente en 3 televisiones por el mismo precio y mucho más. Aprovecha esta promoción de primavera los días 20 y 21 de marzo. Contratación de Telesur a 161 pesos. Por eso y muchas razones más, Telesur me conviene más.